Muy bien, momento de presentarla, ella está hermosa y siempre se lo he dicho porque realmente es una de las modelos para bollas más lindas que yo he recibido, bienvenida. Hola Fernando, ¿qué tal? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y contentísima por estar nuevamente acá en el Mañanero. Bueno, usted no me ha dado mi beso, señorita. Ah, bueno, te voy a dar entonces uno. Deme, por favor, no sea tímida, a ver. Bueno, hablando de besos, usted me tenía, quedó pintado, no se preocupe, esa es la marca del amor, venga, se más adelante. Usted, hablando de besos, me había comentado algo, no se preocupe, yo agarro el micrófono, usted pose nomás. Sí, se quedó aquí un poquito. ¿Está preocupada? Sí. Ya, contame, ¿qué fue lo que pasó con este que te di suerte? ¿Cómo fue la cuestión? Ah, me diste suerte, te cuento, la última vez que estuve acá en el Mañanero, que te comenté que quería hacer calendario y que estaba escuchando propuestas para 2015. Y en esa semana, dos, tres días, por ahí me surgieron trabajos desde La Paz. No te creo. En donde estuve haciendo mi primer calendario, cinco hice en realidad, hice para pinturas Heresi y Fierros, que es una empresa de pinturas de allá. O sea, te surgieron hartos calendarios. Sí. Después de acá. Después de acá. Después del beso. El que traje ahora es Agua Santa Isabel, que es algo muy distinto a lo que suelo hacer porque siempre mis fotos son así, súper, así sensuales, hop. Ya. Súper, súper lindo, súper sensual, profesional, con las aguas. Bueno. Ese fue el que traje hoy, que salió impreso. Después los otros cuatro todavía, o sea, faltan salir dentro de dos semanas, por ahí están impresos igual. Pinturas Heresi y Fierros. Automóvil. Ajá. Perdón. Repuestos de automóviles. O sea. Marqués. Es que son tantos que se me me... No te preocupes ni no digas los nombres. Lo importante, Marilia, es que te ha ido súper bien. Sí. Yo te voy a pedir que por favor nos hagas una pasarela y hagas como posando para un calendario en vivo acá. Ah, bueno, no hay problema. Sí, pero una foto navideña. Vamos a llamar al duende. Vení, Lenny, por favor. Yo sé que no, después te pegan en la casa, pero vamos a hacer un calendario en vivo. Te quiero mostrar, se puede mostrar así, yo sé que no se puede mostrar por cuestión de la marca y todo eso, pero ¿será que me pueden hacer así un pequeño paneo del calendario que traje que ya salió impreso, que es aguas son de esa vez? Vamos a hacer una cosa, mejor vamos a hacerlo en vivo acá para que vos... Te lo voy a prestar un rato, yo sé que es medio feo, pero vos lo haces bonito a él, o sea, vos lo hermoseás. Entonces, vamos a hacer en vivo, usted pose y usted también, como si fuera un calendario en vivo. Este señor es el calendario del mañanero. Yo voy a tomar la foto, voy a dejar esto por acá. Vamos a hacerle cuenta que mi celular es la cámara profesional. Usted pose como si fuera un fotógrafo profesional. Yo, vos igual puedes posar algo, si no sos el mojón con cara. Algo haga. Vamos. Uno, dos, tres. Vamos, actitud, actitud, actitud. Vamos, primero. Febrero. Vamos con febrero. ¿Cómo me lo posás febrero? ¿Cómo me lo posás febrero? Ahí está. Marzo. Ahí. Abril. Vamos con abril. Hay delito, abril. ¿Qué viene? No, pero marzo, abril. Mayo. Vamos con mayo. Vamos con mayo. Vamos con mayo. Eso. Vamos con junio, el mes de mi cumpleaños. ¿Cómo me lo posás? A ver. Muy bien. Ahí. Espera, que yo no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de cosas. Volví a la espalda. Bueno, antes de que nos vamos a la pausa, vamos a mostrar las fotos, que son reales, ya no son charlas. Aquí está. ¿Las tiene ya? Bien, mostrémoslas. Ay, buena, ¿verdad? Ahí están las fotos. Esas se quedan con nosotros, señores. Muchísimas gracias. A punto de caer, se está esa tele, pero no importa. Vamos a ir a la pausa. Y gracias. ¿Quieren mostrarlo el calendario, Marilia? Bueno, esto lo vamos a mostrar ahí, entonces. Ahí está. Súper lindo el calendario. Bien. Son dos, ¿no? Rápido lo mostramos y con estas imágenes nos vamos a una pequeñísima pausa. Al retornar tenemos todavía mucho más aquí en su mañanero. Gracias, Marilia, por venir y estar con nosotros. Qué lindo que está todo. No, 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 no.